...prueba que me incluye a mi cliente, más que 22 comunicaciones que ella le hacía a su jefe inmediato y una prueba testimonial de una persona que está presa por robo de nombre Sainieri Sánchez Medina Sánchez que es la prueba, la única prueba testimonial que hay en contra de mi cliente ¿Cuál es su nombre y cuál es su cliente? Mi cliente es Jenny Marte Peña ¿Y su nombre? ¿Y su nombre? Su nombre Licenciado Richard Rosario ¿Dóctor qué detiene? 18 meses de prisión preventiva Para todos El día que se le expone El juicio para el sábado a las 10 de la mañana